Un gusto de saludarles a su hermana en Cristo, Nancy Ramírez, compartiendo en este hermoso día una reflexión cantada, basada en la palabra de nuestro Dios. El Salmo capítulo 92, el versículo 1 dice, Bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Anunciad por la mañana tu misericordia y tu verdad cada noche. Porque ese debe ser el deleite de cada uno de los que caminamos con nuestro Dios. Algunos quizás de nosotros hemos optado por alabar cuando las cosas a nuestro parecer están bien. Pero también debemos hacerlo cuando las cosas no parecen tan bien a nuestro parecer. Ya que no se trata de nosotros, sino de Dios. El alabarle es bueno porque trae beneficios a usted y a mí. Me encantaría en esta hora compartir con aquellos que están pasando por momentos duros de aflicción, de enfermedad, de crisis, cualquiera que sea. Justamente por estos días en nuestro hogar estamos cumpliendo el primer año de vivir esta difícil etapa del cáncer de mi esposo. Pero la alabanza, la adoración, ha sido un sustento maravilloso. Hemos caminado ya 365 días que se han ido de una manera tan rápida, pero a la vez tan particular. Y yo quisiera compartirles y que usted me acompañe ahí donde quiera que se encuentre. Alabar a Dios a pesar de lo que estás pasando. Esta canción para cada uno de ustedes, te alabo. Yo te alabo, mi Señor, yo te alabo. Porque tú eres el todo para mí. Porque junto a ti voy caminando. Porque siento tu presencia en mi ser. Te alabo, te alabo. Y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo. Mientras vida exista en mi ser. A veces el malí no quiere volver a mi vida cautiva. Y el Espíritu Santo, que es mi guía, me sostiene y no me deja claudicar. Te alabo, te alabo. Y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo. Mientras vida exista en mi ser. Te alabo, te alabo. Te alabo, te alabo. Y mi alma no se cansa de alabarte. Te alabo, te alabo. Mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. Mientras vida exista en mi ser. Si me permiten, quisiera hacer una oración con todos aquellos que quizás están perdiendo las fuerzas para poder adorar. Que están mirando que su situación les está acercando y llegan momentos en que quisiéramos tener respuestas, quisiéramos tener explicaciones y no las tenemos. Pero que solamente somos llamados a alabar y a confiar en nuestro Dios. Permíteme orar junto con usted. Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús. Por estar en medio nuestro. Por ser nuestro Dios. Gracias por enviar al Espíritu Santo. Dice tu bendita palabra que Él es el Consolador. También dice tu palabra que Él nos guiará. Que Él nos fortalecerá. Que Él nos va a redarguir. Yo en esta tarde te doy gracias por vivir en nuestra vida. Por vivir en nuestra familia. Y aún gracias porque en medio de las dificultades, tú no te ausentas. Sino que por el contrario, tú muestras tu bondad. Nos fortaleces. Cada día, Señor, nos levantas. Y nos llevas tomado de la mano. Y quizás cuando hay momentos que ni siquiera podemos dar un paso. Entonces, en mi experiencia personal, tus manos me han levantado y nos han llevado cargados. Permite que todos aquellos que están escuchando este momento de reflexión. Puedan sentir tu presencia que está ahí a su lado. Levantándoles, fortaleciéndoles y animándoles. Para que ellos mantengan ese compromiso de alabar tu precioso nombre mientras tengamos vida. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy es edificado por esta reflexión. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Mi Dios les bendiga. Amén.